Voy a plantado de 120 litros, CO2 casero. Lo pongo por abajo de la cabeza de poder, la cabeza de poder lo destruye y ahí va saliendo. Ahí lo estoy grabando, una válvula aguja, y ella se va a ir produciendo lentamente. Hay una, hay Ramiro, hay Molis, Trichos, Molis bellísimos. Hay Trichos Lery, hay Altispinosa, otra vez el Moli, Cacatuoides, hay algunos pesos. Este es muy plantadito, 120 litros, veis, se están poniendo lindos los rameguitos. No sé si se ha alcanzado. Mirafia. 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 Puede ser, mi acuario, pantanito.